A veces es bastante vacío el debate entre los provacunas y los antivacunas, porque muchas veces se basan en prejuicios o en datos a medias o en omisión de cierta información para que su postura parezca más rotunda de alguna manera, más válida. Y a mí me llama la atención porque hay vacunas que han erradicado enfermedades que eran comunes y que causaban la muerte o graves problemas de salud a muchísima gente. Y después también hay vacunas que han demostrado ser un mero negocio, como la vacuna de la gripe A, que nos decían que iba a ser una pandemia, que iba a matar a millones de personas en todo el mundo y que resultó ser una gripe bastante normal, un poquito así más dura quizás. Pero ya se encargaron de vender no sé cuántos miles de millones de dosis de esa vacuna a mogollón de estados por todo el mundo, que luego no sirvieron para nada. Entonces, considerar que una vacuna es buena y es útil solo porque la produce la industria farmacéutica, pues es bastante ingenuo. Y no tener en cuenta que la industria farmacéutica es, en efecto, una industria y que lo que busca son beneficios, es un poco ingenuo creer que se dedican a producir medicamentos y otro tipo de soluciones para nuestros males, cuando en realidad lo que tienen es un interés en que tú estés enfermo y que gastes tu dinero en cuidados paliativos. No les interesa que tú estés sano, ni les interesa que tú superes tus enfermedades o que no las tengas por prevención. Les interesa que tú estés enfermo y que compres sus productos paliativos para tu enfermedad. No son pocas las personas que han trabajado en la industria farmacéutica y que han salido de allí advirtiéndonos de que hay muchos productos o muchas soluciones a muchas enfermedades que se conocen, pero que no se comercializan porque no dan tanto dinero como los cuidados paliativos. Entonces, creer así ciegamente a la industria farmacéutica y creer que oh, han sacado una vacuna, tiene que ser fantástica y sanarnos a todos, pues es bastante ingenuo, pero igualmente ingenuo me parece el negar que ciertas vacunas tienen cierta utilidad y que han ayudado a erradicar enfermedades de las cuales igual esa persona que critica todas las vacunas ya habría muerto. Y no mucho más, no mucho más. Otra vez un alegato contra el blanco y el negro, el sí, el no, el miro para allá o miro para allá que hay muchas cosas a tener en cuenta, hay muchas perspectivas y hay muchos datos a sopesar más que sí o no a algo.